... Hoy, domingo 15 de diciembre, la Comuna de La Ligua vive una jornada histórica, la primera consulta ciudadana realizada por la Municipalidad de La Ligua para conocer la opinión de la gente respecto a temas importantes que están sucediendo en nuestro país. Entonces, salimos a reportear y esto fue lo que nos contó la gente en el Colegio Gabriel Ministral donde estuvimos todo el día reporteando para ustedes. Es súper simple la forma de votar, súper rápido, hay muchos, muchos voluntarios. A mí la verdad me sorprendió eso y se nota que había harta participación ciudadana hasta el momento. Así que, es muy rápido. ¿Creeías que era importante venir hoy día a participar? Sí, por supuesto, porque si algo estamos peleando en las calles día a día es el derecho a voz que nos han quitado durante tantos años, ya décadas. Desde que nací no hemos tenido un real acceso a, si bien podemos votar, no tenemos real acceso a decidir. Lo que pasa con nuestro país sería lo ideal que desde ahora en adelante esto pasara regularmente. O sea, que cada vez que hubiese un proyecto de ley, a nosotros como ciudadanos se nos consultara y que además pudieran participar los jóvenes, sobre todo, que tenemos una nueva forma de ver las cosas y que pudiéramos participar más activamente en todas las decisiones del país. Es bueno esto, estamos viendo el festejo de la democracia, o sea, realmente el poder en las personas. ¿Creeías que era importante venir hoy día a expresar tu...? Siempre es importante, siempre es importante poder expresarlas de diferentes formas. Hay muchas formas de expresar las cosas, pero creo que siempre es importante y ahora es porque condensamos en un voto o en una pregunta ciudadana las demandas que el movimiento y la gente está sacando desde adentro, que es lo que tiene oprimido hace 30 años, incluso más. Me parece un proceso de partida con muchas ganas de organizarlo bien. Creo que era necesario que nosotros como ciudadanos nos pudiéramos representar de esta manera. Un proceso tranquilo, veo mucha gente, hay mucha buena onda. La gente que está explicando al ingreso también de este lugar de votación, creo que lo está haciendo de una manera increíble, deja las cosas muy claras, quienes tienen dudas. Y llegó el momento de tomar decisiones también. Así que agradezco la decisión que tomó la municipalidad también de formar parte de esto y los felicito por esta forma en cómo estamos realizando esta actividad en forma ciudadana. Aquí vemos la cantidad de gente que hoy día se ha acercado. Tal vez en un momento sentíamos dudas cuando conversamos durante la semana en la radio de que la gente tenía que acercarse. Le pusimos mucho empeño a que la actividad también llegase a buen término. ¿Qué le ha motivado a venir hoy día a participar de esta consulta? Para que haya un cambio en esta vida, porque estamos muy, ¿cuánto se llama? En marco. Nosotros como trabajadores, campesinos, estamos mal con la sequía, con muchas cosas. ¿Cómo le pareció el proceso? ¿Rápido? ¿Se demoró mucho? Rápido, rápido. Muy bueno, muy bien atendido. Todo eso. Muy bien. La gente muy amable, la que está atendiendo. Los ha ayudado también. Si no sabemos algo, le preguntamos. ¿Distinto a lo mejor a las votaciones? Sí, muy distinto, muy distinto. Yo encontré muy bien todo. Bueno, yo creo que ha sido una buena convocatoria y aparte todo ha estado como muy organizado, que eso es lo mejor y la gente se ha aportado, digamos, a la altura en el sentido que vienen incentivadas a votar. Eso quiere decir que realmente la difusión que tuvo esta convocatoria llegó. Y bueno, lo que estamos sufriendo, el problema del agua, estamos sufriendo todo tipo de problemas. Bueno, desde la parte social, en la parte económica, necesitamos, este país necesita realmente dar un vuelco, pero un vuelco de verdad. Excelente, excelente. Bueno, rápido el proceso, la voluntad digna de destacar a la ciudadanía. Parece que el pueblo como ha despertado el eslogan y estaríamos bien. ¿Le parecía importante a usted venir hoy día a expresar su opinión respecto a este tema? Sumamente importante. Lo hago por mis nietos, por la juventud que viene más atrás y los que estamos quedando de la tercera edad. Hoy lo veamos que se emociona un poco. ¿Han habido momentos de esta movilización en que los jóvenes han sido centrales? No, agradecer a la juventud que se ha movilizado bastante. Hay que dejarlos con género de un lado, pero mirar hacia adelante, hacia el futuro, viendo la educación, la salud, que estamos sumamente atrasados por muchos, muchos años. ¿Qué te ha parecido el desarrollo en general en este evento? Bueno, efectivamente eso justamente fue lo que nos planteamos cuando empezamos a ver qué opciones teníamos para realizar justamente este ejercicio de consulta cívica o de consulta ciudadana. Empezamos a ver y optamos por este sistema que pensábamos podía generarnos un flujo de gente rápido, hacer que el proceso fuese mucho más expedito para la comunidad. Es parte de lo que nos había pedido también el alcalde, Rodrigo Sánchez, en consideración a que la papeleta o el voto igual considera 10 preguntas. Entonces había que de alguna forma generar una rapidez o algún flujo que permitiera que todo fuera fluido. Estamos trabajando cerca de 70 personas, poco más de 70 personas, entre ellos funcionarios municipales, funcionarios del Departamento de Educación y también vecinos y vecinas que han querido estar participando y siendo parte de este ejercicio cívico. Gracias.